Es correcto, en realidad yo nunca dije que son baratas Lo digo porque vi muchos comentarios como este También vi muchos comentarios anunciando sus propios negocios y eso está bien Soy fan de Allison Accessories porque yo encontré ese lugar con mi propia experiencia Y me gustaron los precios, a mi parecer Depende del bolsillo de cada quien, si quieres puedes comprarlas en Estados Unidos Los detalles son increíbles, son hermosas, de verdad es tanto el trabajo y el diseño Que merece cada peso, sobre todo las vi apenas en Liverpool y están en más de 3 mil pesos Una de Lilo y Stitch Bueno, entre 2 mil y 3 mil no bajan Y de hecho en Allison Accessories también tienen piezas así Pero fueron las de Coco, no sé si recuerdan Claramente no a todos nos va a alcanzar Yo también cuando no tenía dinero no me compraba nada, esto es de apenas Y llevo como 5 años trabajando en mi colección